Toluca busca un delantero y es mexicano, así es, tiene que ser mexicano y debe ser delantero, así es, Guillermo Morigi es director de fuerzas básicas, bueno aquí hay una lista que a mi parecer serían jugadores que se tienen que ir, en cuestión de extranjeros tendría que Diego Volpi, Valver Huerta, Claudio Baeza, Maximiliano Araujo y Robert Morales, en mexicanos Luis García Palomera, Jesús Piñuelas, Mauricio Isaís, Adrián Mora, Carlos Zorrantia, Francisco Figueroa y todo indica que Adrián Mora estaría llegando al conjunto del Atlas. Bueno, yo siempre lo he dicho, Renato Paiva se tiene que ir del Toluca, no cumple expectativas y el perfil para ser el técnico y lo vimos contra el América, contra Chivas, tanto en la jornada regular como en la liguilla, al igual fracaso gigante del Herediano. Bueno, vamos a hablar del caso de Leo Fernández, Leo Fernández es del Toluca, pero su préstamo acabó con Fluminense, en Peñarol no tienen para pagar por Leo Fernández y en Fluminense no harán válida la opción. Leo Fernández lamentablemente, aunque se necesite en el Toluca, en este equipo, aquí en Toluca indican que no es prioridad para que regrese, en Toluca buscarían acomodarlo en otro lugar, ya sea como préstamo o una opción para venderlo, así es, una tristeza que no valoren a este gran jugador. Y más que se mete en el equipo, más para hacer dupla con Alexis Vega. ¿Tú qué opinas? Compárteme tu opinión, suscríbete y en la noche hablaré en un directo para hablar de qué extranjeros se tienen que ir, al igual que mexicanos también, para que se haga una limpia, para que se haga un equipo y un plantel más competitivo. Y sobre todo, pues ya sabemos que Claudio Baeza ya renovó. Bueno, compárteme tu opinión, suscríbete y muchas gracias.